Se calcula que en todo el mundo hay 158 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan, lo que equivale a uno de cada seis niños y niñas. Ismael, ¿cuántos años tienes? Trece. ¿Desde qué edad trabajas? Desde los diez. ¿Para ayudar a tus papás? Sí. ¿Qué te gustaría hacer de grande? No sé. Pero sí, trabajando. Trabajando así como ahorita. ¿Te gustaría ser comerciante? Sí. ¿Qué? ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? De la secundaria. ¿La secundaria? ¿En qué año vas? Primero de secundaria. ¿Qué opinas sobre la violencia? Pues que ya no se... ya no se... que diga algo el gobierno porque hay muchas cosas que pasan en el mundo. ¿Y sobre el narcotráfico? Pues a los que andan, a los narcotraficantes, pues que les ponen... que los pongan en unos altos años de... que ya no salgan de la cárcel. ¿Y desde qué horas te levantas? Desde las ocho o nueve. ¿Y a qué hora terminas? Desde como las diez. ¿Y después qué haces? Ya nos vamos a dormir. Millones de niños y niñas trabajan en condiciones de peligro y suelen interferir con la educación. ¿A qué te dedicas, Carlos? ¿Trabajas? Sí. ¿A qué horas te levantas? A las siete. ¿Y a qué hora termina? A las nueve. ¿Estudias? No. ¿Te gustaría estudiar? Poco. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que haces en tus tiempos libres? No voy a tardar en mi casa. ¿Y por qué no estudias, Carlos? ¿A dónde? ¿Por qué no estudias? Ya no. Ya no quiero. Ya no quise. ¿Desde los cuantos años trabajas? Desde los trece. ¿Desde los trece? Sí, apenas. ¿Trabajas por tu voluntad o porque te obligan? No, por mi voluntad. ¿Qué te gustaría ser de grande? Tocar en el mercado. Puro en el mercado. ¿Te gustaría ser comerciante? Sí. ¿Algo más que te gustaría decir? No. La UNICEF define el trabajo infantil como cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de horas. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Nayeli Martínez.